Le quiero agradecer a mi amigo el Conde Pascual que me ha mandado su libro, ha editado un libro el Conde Pascual, gracias Conde querido, dice Ojo con lo que decís, el libro del Conde Pascual, que lo ha escrito Alexis Dovgang, gracias Alexis que vino personalmente y al Conde que además me lo ha firmado el libro, me lo ha dedicado mi querido amigo el Conde Pascual que, bueno, lo voy a leer, a ver qué es lo que no tengo que decir, ojo con lo que decís Bueno, sobre todo vos, ojo con lo que decís Bueno, yo soy un tipo...